Más que uno, yo soy todos, yo pienso en plural, no en singular, de misiones... Un adolescente es una persona que está en constante crecimiento. El joven tiene sueños. Cada uno es un mundo. Ni yo sé bien cómo soy yo. Les gusta llamar la atención, de cualquier forma. No sé, te coge la rebeldía en esa etapa, ¿no? Los incomprendidos supuestamente me comprenden, entonces no somos incomprendidos. Y si es que se me da la oportunidad de hacer y dedicarme y vivir de lo que me gusta. Me gustaría llegar a ser un doctor prestigiado. Ser una profesional y tener un cargo súper importante. Dedicarme a la música igual de lleno en la universidad.